Todavía Quedan restos de humedad Sus olores Llenan ya mi soledad En la cama Su sinueta Se dibuja cual promesa De llenar El breve espacio En que no está Todavía Yo no sé Si volverá Nadie sabe Al día siguiente Lo que hará Rompe todos Mis esquemas No confiesa Ni una pena No me pide nada Cada cambio De lo que tal Suele ser Violenta y tierna No habla No habla de uniones eternas Más entregar Tal si hubiera Solo un día Para amar No comparte No comparte una reunión Más le gusta la canción Que comprometa Su pensar Todavía Todavía No pregunté Te quedarás Temo mucho A la respuesta De un Jamás La prefiero Compartida Antes Antes Que vaciar Mi vida No es Perfecta Más Se acerca A lo que Yo Simplemente Soñé La prefiero Compartida Antes Antes Que vaciar Mi vida No es Perfecta Más Se acerca A lo que Yo Simplemente Soñé Soñé Te Objeto Toda 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 Ta Toda 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 Gracias por ver el video.